Cuando hay personas que tienen permeabilidad, hablamos de que esos tubos o esas membranas tienen ciertos espacios, y esos espacios muchas veces a nivel molecular son muy grandes y permiten que virus, parásitos, bacterias, metales pesados y algunas otras moléculas de la alimentación como proteínas de alto peso molecular puedan llegar a pasar intactas sin haber pasado por un filtro. Esos filtros, yo siempre les explico a mis pacientes que es como cuando ustedes llegan a un aeropuerto, pasan sus papeles, les revisan su pasaporte, les revisan su visado y les colocan un sello para poder pasar o para poder ingresar a ese país. Eso mismo hace, digamos, la comida y eso mismo hace el oxígeno que nosotros respiramos. Ellos llegan a unas células, piden unos papeles de inocuidad y ingresan a ese medio ambiente interno. Pero muchas veces esas moléculas no hacen esa gestión de presentar esos papeles y pueden llegar a pasar a la sangre de forma intacta. Ahí es cuando el cuerpo se defiende. ¿Qué hace el cuerpo en ese momento? Comienza una reacción inflamatoria que se vuelve aguda. Es decir, en ese momento el cuerpo produce secreción, produce moco, líquido y comenzamos a devolver esas sustancias al medio ambiente exterior. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Dinora Amaya, 3927. Ella nos dice, muchas gracias doctor por sus consejos. Yo tengo sinusitis hace 20 años, siempre tengo gripe, infección en la garganta, se me inflaman los oídos, las encías y los dientes, vive en Estados Unidos y esa es su pregunta. Bueno, siempre que ustedes nos hacen una pregunta en nuestra caja de comentarios de las diferentes redes sociales, lo más importante es recalcar la enfermedad, los síntomas y la relación que puede tener con los patrones de alimentación. Una de las cosas muy importantes que ella nos narra acá es que tiene una infección aguda. La sinusitis generalmente suele ser una infección aguda que se complica, sobre todo cuando cambiamos de estado, digamos, de estado climático, de la estación. Y esta persona que vive, por ejemplo, en Norteamérica, puede que cuando cambie, digamos, de primavera, invierno, verano, se complique mucho más por el medio ambiente. Esto en sí hace parte de una permeabilidad. Cuando hay infecciones agudas es porque nuestro cuerpo tiene, digamos, unas mucosas. Todo nuestro cuerpo es una mucosa, una mucosa que separa un medio ambiente externo de un medio ambiente interno. Entonces, cuando nosotros respiramos, consumimos alimentos, lo que estamos ingresando son sustancias de un medio ambiente externo a un medio ambiente interno. Eso debe pasar por las membranas, la membrana respiratoria, la membrana digestiva y esto permite que nosotros podamos tener oxígeno o gases en nuestro sistema circulatorio y tengamos alimentos, moléculas circulando en nuestra sangre. Y muchas veces, cuando los devolvemos, no los devolvemos a las buenas, los devolvemos a las malas. Y eso es lo que nos genera, por ejemplo, cuando nos da una infección gastrodigestiva, una diarrea o el vómito. O cuando tenemos una infección pulmonar o respiratoria, lo que nos genera el moco, lo que nos genera la fiebre, lo que nos genera que tengamos, digamos, secreción, que pronto se nos inflame algún tipo, digamos, de vía aérea, ya sea inferior o, digamos, ya más distal. Y eso presenta unos síntomas. Entonces, muchos de nosotros, con los parámetros de alimentación que tenemos, en la actualidad, no tenemos un cuidado en los patrones de combinación de moléculas. Y eso hace que nuestras membranas sean aún más permeables. Y eso, pues no solamente puede generar enfermedades agudas, como la gripa, en este caso la sinusitis, que nos comenta Dinor Amaya, sino también, pues nos puede generar una enfermedad autoinmune. De este tipo de patologías seguidas, agudas, desarrollamos enfermedades autoinmunes, como el Eschrogren, como la artritis reumatoidea, como el síndrome antifosfolípido, como el lupus eritematosistémico, como la tiroides de Hashimoto. Entonces, por eso muchas enfermedades que hoy en día tratamos, que son crónicas, son o hacen consecuencia de enfermedades agudas que siguen y siguen y siguen presentándose por una permeabilidad. Ahí viene un punto importante de nuestras conferencias. Muchas veces cuando tenemos una urgencia, vamos, nos tratan un síntoma, pero no nos tratan el origen. Por ejemplo, si vamos al médico a una urgencia por una gripa, una subida de fiebre, nos hidratan, nos ponen oxígeno, nos dan inhaladores, nos tratan la urgencia y nos mandan para la casa. Pero nunca nos dicen cuál fue, en ese momento, el origen. Sería muy importante que cuando uno saliera de un servicio clínico, aparte de recibir unas recomendaciones como una epicrisis y qué podemos hacer ante que se complique la situación en casa, nos dijeran cuál posiblemente fue el origen. Entonces, muchas veces el origen de esas enfermedades es la permeabilidad. Esa permeabilidad tiene algo muy importante, y es que nosotros no tenemos una buena relación en parámetros de alimentación con nuestros microorganismos. Entonces, por eso, por ejemplo, en la conferencia de hoy vamos a detallar un poco el tema de por qué un desayuno, que generalmente puede verse muy inocuo como un cereal, puede ser un factor de riesgo, por ejemplo, para estos casos como sinusitis, enfermedades recurrentes respiratorias en los niños, enfermedades gastrodigestivas recurrentes en niños, enfermedades, por ejemplo, como la amigdalitis seguida en los niños, también, pues en la vida adulta, en una persona que tiene, por ejemplo, hipoglicemias, que genera ciertas infecciones que se manifiestan sobre el tiempo, pueden ser consecuencia de malas combinaciones, porque la convergencia molecular es uno de los papeles más importantes que tenemos que corregir cuando la persona tiene alguna mucosa permeable. Llámese la mucosa respiratoria, llámese la mucosa digestiva, llámese la mucosa vaginal, la mucosa rectal, cualquier tipo de mucosa, inclusive nuestra piel, reacciona de esa misma manera, es una mucosa. Si nosotros somos o tenemos mucosas permeables, por lo general vamos a tener muchos síntomas como los que nos está preguntando, aquí Dinora, Amaya 3927, entonces, lo más importante es cambiar un patrón que de pronto no te has dado cuenta, y ese patrón probablemente en el 90% de los casos es la convergencia molecular. Entonces, con la conferencia de hoy vas a aprender por qué un cereal combinado con otro tipo de sustancias, posiblemente para ti con una sinusitis, con unas infecciones respiratorias recurrentes, no sería el mejor abordaje alimenticio y no sería un desayuno que pudieras sostener en el tiempo si quisiéramos corregir esa permeabilidad que muy seguramente tienes.